Día 37. El sembrador salió a sembrar. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, He aquí, el sembrador salió a sembrar. Cuando leo esta enseñanza de Jesús, vienen a mi mente imágenes de personas que, como vos, salen a sembrar la palabra de Dios. Cada vez que pisan la calle con los folletos de invasión en la mano, el Señor dice, Un sembrador salió a sembrar. En la parábola del sembrador, Jesús nos enseña que los corazones no son todos iguales. La tierra en la que cayeron las semillas representa nuestro corazón. Hoy quiero hablarte de la primera semilla, la que cayó junto al camino. Situación que representa a los que no están en el camino del Señor y a causa de los pisotones que recibieron en la vida, tienen el corazón endurecido para Dios. Esta es la posición en la que encontramos a la mayoría de las personas cuando les compartimos el Evangelio. Muchas de ellas fueron muy maltratadas. Para que una tierra así produzca frutos, es necesario que se la cultive con paciencia y se la riegue con mucha oración a fin de que se ablande. Esta es la razón por la que tenemos tantas actividades de oración en invasión. El mayor peligro de estas semillas es que permanezcan expuestas por mucho tiempo, lo que las hace vulnerables al ataque de las aves. Las aves simbolizan los demonios que roban las semillas sembradas y plantan en su lugar argumentos que alejan a las personas de Dios. Es muy importante que cuando sembramos una semilla, cubramos a la persona en oración y le hagamos una visita de consolidación para responder sus dudas con la palabra, eliminando así cualquier argumento. Si la cuidamos, esa semilla dará muy buen fruto. En estos días de invasión, salgamos a la calle con la convicción de que si cuidamos las semillas que sembramos, ciertamente veremos mucho fruto. Momento de orar. Señor, seguiré saliendo a sembrar. Te pido que me ayudes a cuidar todas las semillas que he sembrado y que voy a seguir sembrando. Respáldame en las visitas sobrenaturales que voy a hacer. Quiero tener una gran cosecha.